Mirá con quién estamos, Vergara. Mi hija, la más chica. Alucinante, ¿eh? Mirá vos lo que es. Grande pa. Grande pa. Bueno, contame, estrenó en una película extranjera, en un país, no como es Argentina. ¿Cómo ves esta película, así musical, que se estrenó? Si es divertida, va a entretener. Creo que es un momento que el que puede se lo tiene que entretener. El que no puede es muy trágico porque realmente no tiene acceso. Pero la... espero que sea una producción que entretenga y que se vuelva un poco a terminar con tantas películas tan duras, fuertes y violentas. Espero que esto sea un juego de amor y fantasía de un siglo en el cual el cancán era protagonista. El auge, ¿no? De todos los perros feroces o los perros audaces. No aquellos cancanes. La nena me está adelgazando con esto del cancán. Mucho ejercicio en el Moulin Rouge. ¿Mailás mucho en el Moulin Rouge? ¡Ah! Agotadas quedamos. Ella y la hija de la Rinaldi, las dos. Pasan de teatro clásico al music hall como nada. Son artistas. Vergara, última preguntita. ¿Te gustaría hacer películas a vos? ¿Te gustaría hacer cine? No sé. No creo que me... A mí me interesa que la botica funcione bien, que se estrenen y presenten nuevos jóvenes que sean los continuadores de aquellos que fueron hoy las primeras figuras. Está bien así, ¿no? No creo que hay que quedarse quietito y no meterte en lo que no sabés que hay. El cine a mí me fascinó, pero desde otro ángulo, ¿no? El de trabajar en cine, que es otra historia. Bien. Hola, Pepe. ¿Anda todo bien? ¿La casa bien? La casa bien. ¿Trabajo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, te pido un saludo para Dios los cría y ellos se juntan. Bueno, Dios que los críe, que los junte, que los multiplique, pero que no se envicen. Gracias. Gracias.